Hola, mi nombre es Ana Muñoz, soy la directora de Cine y Televisión de la Universidad de Benitas. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que a mí me interesa mucho, un tema al que casi nunca le ponemos atención y es el sonido en el cine. Esta parte del diseño de un film es una de las partes más importantes, en conjunto con la actuación, en conjunto con la dirección, en conjunto con todas las otras partes que componen el quehacer del cine. Gravity, pues en el espacio no hay sonido y sin embargo, todos los sonidos de Gravity tienen una función y lo hacen a uno sentir, sentir toda clase de cosas. Entra uno en pánico con esta mujer que está flotando sola en el espacio. Eso se siente a partir del sonido. Otra de mis películas favoritas en cuanto al diseño, bueno, y también la imagen, es Stalker, de Tarkovsky. Esta la he visto una y otra vez. Y aquí el diseño del sonido es poético, es mágico, es emocional. Cada uno de los detalles que hay de sonido en Stalker lo hace uno transportarse junto con los personajes a ese espacio que es un misterio. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina